Jueve baby J, cantando el amor prohibido, yo solo quiero que escuches esto mujeres Brilla me dice, si si yo no soy para ti, yo no se que estan besando, yo si soy para ti Pues pero la chica que que pana me quiere querer, yo no le digo que la quiero, pero ella dice que no calles Pues ellos quieren que me aleje de ti, pero no encuentro las razones para alejarme Decir que yo sea blanco y no se hace mi color, notifican lo que dicen porque yo te amo Me pregunto que esta pasando, que esta sucediendo, porque hay tanto demor en que yo este en tu lecho Yo me siento lo confundido, quiero estar a tu lado, pero a la misma vez ellos siguen criticando Dígame por favor que es lo que esta sucediendo, porque uno quiere que yo permanezque en tu lecho Dígame por favor que es lo que esta sucediendo, porque uno quiere que yo permanezque en tu lecho Y ya me dicen, si si yo no soy para ti, yo no se que estan besando, yo si soy para ti Pues para la chica que que pana me quiere querer, pero le digo que la quiero, pero ella dice que no calles Dale pa' arriba, dale pa' abajo pa' que toda la nena lo vaya meñando tu, sigue pa' arriba tu, sigue pa' abajo pa' que todos los chicos lo vayan a hacer Vayan chequeando, este reggae que esta bueno pa' gozar Mamita mira vamos a bailar pegadito, pegadito, así es que es La pista se llena en un dos por tres, ay sube este ritmo porque es que es Blacky Day, Blacky Day, ay viene con poder pa' que tú lo goces Mira como es, tú por nada del mundo tú te perderás Este reggae que esta bueno pa' gozar Dale pa' arriba, dale pa' abajo pa' que toda la nena lo vaya meñando tu, sigue pa' arriba tu, sigue pa' abajo pa' que todas los chicos lo vayan chequeando Dale, 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 esto es dedicado para todas las chicas que uno llama Colette y nunca se dejan ver Solo quiero que escuchen esto, follow me Joe Delira Hit it Llamo Colette a mi amiga Janet, chica atrevida a dar seguido otra vez Llamo Colette a mi amiga Janet, chica atrevida a dar seguido otra vez Llamo Colette a mi amiga Janet, chica atrevida a dar seguido otra vez Llamo Colette a mi amiga Janet, chica atrevida a dar seguido otra vez Llamo Colette a cuando yo canto tú mueves Llamo Colette a cuando lo dices y repites Llamo Colette a la chica lo quiere mover Llamo Colette a mi amiga Janet, chica atrevida a dar seguido otra vez Llamo colecta a mi amiga Janet, chica atrevida a dar seguido otra vez Llamo colecta, ella no me quiere tener, me rechaza y no se por qué Cuando llamo no lo coge, la chica difícil se fue Vuelve palo y repite, ella no me quiere tener Yo llamo colecta a mi amiga Janet, le tengo que poner un poco de reggae Para así yo entender y poder suponer que la chica cuando baila lo que quiere es mover No sé qué me pasa cuando veo a esa que me pregunta something, ay, qué puedo yo hacer No sé qué haces tú, pero vamos a ver si me invento something para ver qué puedo hacer No sé si digo que sí o estoy yo mal, si la llevo hacia adentro o si no outside La voy a devorar como un animal y después me pregunto si estoy yo mal, si la chica lo que quiere es pegar Cuando palo canta la pone a bailar, porque este estilo es muy original Y la que le escucha lo que quiere es bailarlo, si la chica lo que quiere es pegar Cuando palo canta la pone a bailar, porque este estilo es muy original Y la que le escucha lo que quiere es pegarlo Y la que le escucha lo que quiere es pegarla No sé si te escucha lo que quiere es quem Que le escucha lo que quiere es bor차 y k мы Gracias por ver el video.